Germinar las semillas de persimo, esta es la fruta del persimo, adentro tiene una o dos semillas, casi no tienen, estas son las semillas, las ponen en una servilleta, le doblan para que no esté semilla con semilla, luego le doblan, la mojan, le exprimen el exceso de agua, la ponen en una bolsita hermética, le sacan el aire y la ponen en el refrigerador de dos a tres meses. Después de eso ya la plantan en macetero, así es como germina porque si no hacen este proceso que se llama estratificación, ya que requieren frío del invierno, no germina.